Hola, 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 chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Pues bueno, pues le voy a decir unos cuantos tips y también un juguito verde que es bueno para bajar de peso, ¿ok? Que también a aquellas chicas que están haciendo la receta no le va a afectar, ¿ok? Y le voy a decir que tantas cosas deben de hacer. Cosa que yo he utilizado prácticamente, este jugo lo utilicé en una ocasión que yo tenía casi 230 libras. Después que yo tuve mi primer embarazo, engordé bastante porque usaba la inyección, el depo. So, eso me puso lo que era, como no menstruaba, prácticamente mi vientre estaba sumamente inflamado. Igual hice otras cositas también que les voy a decir, pero les voy a decir el jugo verde que lleva. Prácticamente lleva un pedazo de kiwi, se pela el kiwi, manzana verde, un pedazo también. Dos o tres hojitas de perrejil o cilantro, medio pepino y un pedacito de jengibre. Usted pone esto a licuar y lo toma, vamos a decir, medio vasito de agua. Hay muchas que lo hacen en el extracto, hay muchas que lo hacen en la licuadora. Otra de las cosas que también a mí me ayudó, pues le vuelvo a repetir, pues hice el olvido, pedacito de jengibre, medio pepino, dos o tres hojitas de perrejil o cilantro, que le dicen mucho a un kiwi completo, pelado, media manzana verde. Licuar y tomarlo eso después de su desayuno, prácticamente me ha ayudado muchísimo eso. Otra de las cosas que también a mí me ayudó, lo que es la cáscara de la piña con canela. Es como si fuera un té, usted agarra una piña, se la puede comer, es buenísima también la piña, yo me encanta, yo creo que por eso no me quedo tan chan, 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 porque yo vivo comiendo piña cada rato, ¿no? La piña es buenísima también para bajar de peso, igual también lo que yo hago cuando compro una piña completa, agarro la cáscara. Hay muchas que ocupan la cáscara para hacer jugos, otras para hacer piña colada, algo así. Pues agarra la cáscara de la piña con canela, lo pone hervir y lo toma un té también. Yo lo tomaba dos veces al día, lo tomaba en lo que era en la noche y lo tomaba en lo que era en la mañana. Igual también andaba trayendo lo que es una bolsa plástica con bengue o vaporú en el estómago, todos los días. No faja. La verdad siento que con la faja siento que me siento quedando ahí. Usted con una bolsa plástica, esa que usted compra en mandado en el supermercado, se pone bengue en su barriga o vaporú, como le dicen ese que está chiquitito, que uno usa para la nariz, muchos lo usan las dominicanas para dolor de cabeza, resfiado, se lo soba aquí y con eso anda todo el día. Sinceramente eso le ayuda a quemar grasa también, como cosa loca. Otra de las cosas es, chicas, es el laurel con la canela. Muchas no quieren quedar embarazadas, lo que yo sugiero que tengan mucho cuidado con esto, porque prácticamente a mí me funciona, hubo casi, estoy hablando casi de un año atrás, casi iba a quedar sin pierna, porque me estaba enflaqueciendo completa. Me di a tomar eso, lo tomaba tres veces al día. Me daba eso que me lo quería tomar y ya no quería tomar puro lo que es puro té. Igual también, tener mucho cuidado de no estar tomando cosas dulces, no sé si mucho jugo, personas que toman mucha soda y esas cositas, no mantener así. Otra de las cosas que también a mí me ayudó bastante es tomar agua tibia, con una cucharada de bicarbonato en ayunas. Y un pedacito de limón, ya sea verde o amarillo, hay dos tipos de limón. Usted puede agarrar la mitad y lo exprime en medio vaso de agua tibia y avienta lo que es media cucharada de bicarbonato y lo toma. Con eso tiene, sinceramente, hasta la limpia su organismo. Es buenísimo eso. Igual también ponerse la bolsa, chicas, con el bengueo vaporulo, que es en el estómago y las bolsas, no sé si, bueno, yo ocupaba casi tres, porque con esta cadera que tengo, y me lo ponía yo y andaba sudando todo el día con eso. Después de lo que era que yo acababa de limpiar y todas esas cosas, igual que gente que también trabaja, se lo pone, no se ve. Una faja, si usted gusta, le puede poner la faja encima, pero lo que yo les sugiero es que en la piel de uno tenga lo que es el plástico con lo que es el bengueo. Eso le ayuda muchísimo a quemar la grasa. Traten de hacer esas cosas que le van a ayudar. Así que, pues ya saben, el jugo verde para perder peso, que es un pedacito de jengibre, medio pepino, dos o tres hojitas de perejil o cilantro, un kiwi y lo que es una manzana verde, buenísimo para eso, agua tibia con medio limón y una cucharada de bicarbonato en ayunas. También el laurel con la canela y prácticamente la hoja, la cáscara de la piña con canela. Buenísimo para bajar de peso. Les sugiero esto, lo que es más fácil que muchas tienen, lo que es el bicarbonato y lo que es limón en su casa, hagan ese. Traten de hacer, primero elijan una de tantas, igual también el jugo verde le ayuda a balancear las hormonas también porque trae jengibre, trae pepino, trae kiwi, trae manzana que es muy importante y el perejil también. O sea, aquellos que quieran también balancear sus hormonas, ese jugo verde está al 100%. La que no, pueden utilizar lo que es el laurel con la canela, que muchas lo están utilizando para bajar de peso la cáscara de la piña con un tallito de canela, un té, tomarlo lo que es en la mañana, uno solo y usar lo que les dije, el plástico. Si gustan también se pueden poner, yo la verdad, en mi persona no utilizo faja, pero si usted gusta, agarra el vengue, sóbeselo todo completo, todo lo que es el vengue completo. Está sobándole a alguien un pie o se está sobando, se está poniendo crema. Así, minito, todo su estómago, después se pone la bolsa. Van a utilizar, quizás hay muchas que van a utilizar tres bolsas, hay personas que van a utilizar la abre bien, que sea como estilo faja, que está todo su, ese grapeado ahí. Si gustas, después se pone encima la faja. Un consejo, mientras limpia, mientras va a hacer su quehacer, mientras está trabajando y va a ver cuánta grasa va a quemar. Trate de no tomar cosas frías, no comer cosas dulces, es importante, si quiere bajar de peso, comer saludable y pues, como les digo, esto le me dio a mí muchísimo. Hay personas que dicen, y esto afecta a mí. Lo que tiene que hacer es que como hay cosas que contaminan con limón y usted toma los huevitos de godorniz y muchas vitaminas, traten de tomar si toman el agua de bicarbonato con limón, trate de hacer esto, vamos a decir, después de los 40 minutos, usted se puede tomar esto. Tiene que dar un tiempo al limón que salga de su cuerpo para que pueda tomar eso. Así que se los sugiero, hagan estas cosas que prácticamente no le van a afectar a la receta. Muchísima suerte a cada una de ustedes, chicas. Yo me ayudo muchísimo al último, al último, al último, lo que es el agua con el bicarbonato y el laurel con la canela, porque yo ya sentía que no podía, pero también como hay gente que sufren de la presión, personas que sufren de anemia, yo soy una de ellas, yo no es que dejaba de comer, sino que me cortaba el apetito. Bueno, tampoco tanto, hay veces que por cosas de tiempo, no es que personas dicen, oh, que yo quiero dejar de comer, no es que usted deje de comer, es que usted se alimente bien. Compre, haga brócoli al vapor, pescado, trata de dejar lo que es la grasa, comer tanto arroz, tanta harina, tanto pan y prácticamente eso le va a ayudar. Así que pues cuídense mucho, espero que esto le ayude mucho. Y ustedes, chicas, muchísimas bendiciones. Nos vemos en otro video. Se le quiere mucho. Chau, chau.